Este proyecto hace parte de mi nuevo curso de Desarrollo Web Moderno con HTML5, CSS3 y JavaScript 2024, un curso nuevo en Udemy con 131 estudiantes, destacado y nuevo en este momento, con una calificación de 4.9, 52 horas de video, ejercicios prácticos, 19 artículos, 73 recursos descargables, acceso de por vida, acceso desde diferentes dispositivos, certificado de finalización, el cual está basado en la creación de proyectos prácticos. Te dejaré un cupón de descuento para que puedas adquirir este curso en la descripción de este video. Muy bien, ahora que ya entendemos cómo trabajar o cómo implementar estilo CSS, vamos a crear otro ejercicio también tan importante como el anterior, vamos a colocarle aquí selectores.css.html y vamos a crear nuestro documento, vamos a cambiarle aquí y le vamos a colocar selectores básicos.css. listo, muy bien, vamos entonces a vincular la hoja de estilos, ya sabemos cómo hacer eso, vamos a utilizar la misma, aunque bueno, vamos a crear otra hoja más bien diferente para que no se nos borre y le vamos a colocar estilos, estilos, selectores, estilos, selectores.css. listo, solamente, no es un nombre muy bueno, pero solamente es para probar. ya nos vamos a enfocar entonces en el archivo a selectores.css y en la hoja de estilos, estilos, selectores.css. lo que vamos a hacer entonces es venir y colocarla aquí antes a través de la etiqueta link y le vamos a colocar CSS y vamos a seleccionar el segundo, estilos, selectores. listo, ya con eso quedó cargado, vamos a guardar todo, clic derecho y lanzamos en Live Server, nos apareció por aquí en otra pestaña y nos deshacemos de esta y quedamos aquí listos para trabajar. esta sección es tan importante como la anterior, vamos a colocarle, por ejemplo, h1, colocar título principal, vamos a hacer lo siguiente, h2, subtítulo 2, vamos a colocar un párrafo, vamos a hacer un lorem 20 y repetimos este proceso. venimos acá, listo, para que se vea mejor vamos a separarlo un poquito y así nos queda, como si fuera el título de un blog principal, bienvenidos al blog, el segundo podría decir, o vamos a colocarle así, bienvenidos al blog, artículo, vamos a colocarle aquí artículo 1 y artículo 2. listo, vamos a hacer otro, dandole espacio, lo que pretendo es que les quede a ustedes visualmente mucho más fácil de entender, este sería el título del artículo y la descripción, el artículo 2 y la descripción, el artículo 2 y la descripción. dijimos que por temas de posicionamiento y SEO, se convendría mantener solo una etiqueta h1 por cada enlace, listo, pero no impide que podamos repetir tantos h2 o párrafos como nosotros queramos, aquí es donde vamos a entrar a los selectores, el primer tipo de selector que tenemos es el element selector o selector por elemento, que lo que indica es que vamos a seleccionar, por ejemplo, todos los h2, entonces vamos a hacer esto en la hoja de estilos aparte, recuerden que existe la opción también de hacerlo acá, si usted quiere puede escribir aquí los estilos, en mi ejercicio más bien para mantener la buena práctica vamos a hacerlo más bien en este otro archivo, entonces vamos viendo aquí, vamos a trabajar sobre los h2, entonces vamos a seleccionar primero y le vamos a colocar por ejemplo h2, abrimos y cerramos, este archivo debe ser con la extensión css, listo, muy importante, vamos a colocarle para todos los h2, por ejemplo, font size, vamos a colocarle unos 36 px, listo, en este momento ya todos los h2, artículo 1, artículo 2 y artículo 3, tienen ese tamaño, vamos a colocarle que la fuente sea, entonces utilizamos el color y vamos a colocarle brown, o red, o cualquier valor hexadecimal, miren que en este momento ya vamos a colocarle red para que apreciemos mejor el efecto y miren que ya está en rojo, entonces miren la importancia entonces de los selectores css, en este momento este sería el selector, lo voy a colocar aquí por elemento, voy a colocarle aquí, aquí aplica el mismo atajo de teclado, simplemente presionamos control 2 y simplemente selector por elemento, ¿por qué es por elemento? porque estoy seleccionando el elemento h2 directamente, y esto aplicaría a todos los elementos que están aquí, pongamos que nosotros queremos colocarle al h1, otros estilos, vamos a colocarle un font size, y vamos a colocarle, por ejemplo un 48 píxeles, ¿listo? vamos a colocar aquí background color blue, entonces en este momento, perdón, bueno vamos a dejarlo así, y vamos a colocarle un estilo que permita que sea blanco, entonces vamos a colocarle que el color sea white, podemos colocarlo así, o valor hexadecimal ffff6f, cuando es un color primario, no es necesario colocar todos los 6 valores, simplemente con colocar 3, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? por ahora miren, ya le aplicamos seleccionando por elemento el h1, entonces si hubiera más h1, si yo por ejemplo no es recomendable, pero solo para este ejercicio voy a duplicar este h1, se van a aplicar los mismos elementos, ¿por qué? porque ya dice que se van a aplicar a la etiqueta h1, seleccionada por elemento, por etiqueta, ¿listo? entonces en este caso, ese sería como el primer tipo de selector, ¿sí? este es importante, selecciona todos los elementos en el documento html, y cambia su color y sus valores estilo CSS, cuando seleccionamos por elementos, vamos a dejarlo acá arriba más bien, porque aplica para los dos, tanto el h1 como el h2, estamos seleccionando por elemento, y va a aplicar a todos, todas las etiquetas que yo estoy seleccionando aquí, se les va a aplicar, ¿listo? vamos entonces, con el selector, por id, vamos a venir acá, y vamos a analizar, por ejemplo, si yo, a este h2 del medio, le colocara id, igual, y le coloco por ejemplo, por ejemplo, color, color, voy a colocarle verde, le puedo colocar así, con esta sintaxis, como lo puedo colocar así, esta es la más recomendada, pero se puede, de cualquier manera, entonces, yo ya sé que es un id, para, y aplicar solo a este segundo h2, yo quiero que, digamos, por alguna razón, es algo que yo deseo, de acuerdo al hallado que me pidieron, este, este artículo 2, este de acá, tenga un color verde, entonces, yo vengo, y, selecciono, debajo, por ejemplo, entonces, cuando es id, ese, le voy a colocar aquí, selector, por id, voy a colocarle aquí, se usa, numeral, voy a colocarlo entre comillas, el carácter numeral, cuando vayan a seleccionar por id, por favor, usen el carácter numeral, siempre es así, entonces, aquí, utilizan el numeral, pueden ustedes colocar, por ejemplo, h2, numeral, ¿por qué? porque esto, este, este id, se está aplicando en h2, ¿sí? o ya les voy a explicar algo, h2, numeral, abren y cierran, y le van a colocar, por ejemplo, color, y le van a colocar, green, ¿sí? en este caso, vamos a venir acá, pero muy importante, si así, le colocamos la etiqueta al elemento, le colocamos el numeral, que es para los id, pero no le colocamos el id, entonces, en este caso, el id sería color verde, ¿listo? entonces, numeral, color, guión, verde, tal como lo hayamos escrito allá, en este caso, ya artículo 2 es verde, como lo pueden ver en pantalla, y solo se está aplicando a este estilo, ¿sí? si yo quiero cambiarle, y diga más, que yo quiero que el nombre se llame así, entonces, no olvide, venir y cambiarlo también acá, ¿sí? porque si no, entonces no va a aplicar, ahí ya aplicó, pero repito, la mejor, para lo que tiene que ver con estilos, es el guión medio, venimos acá, y en este momento, ya quedamos otra vez así, ahora, preguntémonos por un momento, ¿esto es una buena práctica? esto es una mala práctica, pues en el sentido de el nombre, para la nomenclatura, ¿por qué es una mala práctica? colocar este nombre, utilizar el id, no, colocar este nombre color verde, ¿qué tal que el día de mañana, este h2 vaya a cambiar a color rojo? entonces yo tendría que venir a cambiar la clase, ¿sí? entonces, más bien, colocarle un nombre, que sea más consecuente, e imparcial, por ejemplo, subtítulo, encabezado, este, o encabezado, bueno, cualquiera, subtítulo, encabezado, ¿por qué? porque este, yo lo puedo venir a colocar aquí, y decirle que ya el id, no va a ser color verde, sino subtítulo, encabezado, y este va a ser mucho mejor, porque el día de mañana, si este encabezado, ya, no va a ser verde, sino que va a ser, por ejemplo, naranja, entonces aquí ya es de color naranja, no tuve en ningún momento, que venir a cambiar el nombre, porque sigue, el color independientemente del que sea, sigue aplicando para algo, que se llama subtítulo encabezado, entonces utilicemos este tipo de nombres, porque son una buena práctica, ¿sí? ahora preguntémonos también, el id, conviene mantener el id, pues en este caso no, porque los id son para cuando va a haber un elemento único, pero que tal que yo necesite aplicar esta clase, subtítulo encabezado, a varios elementos, supongamos que yo necesite aplicarle a este párrafo, o a este encabezado de acá, solo a este, no al primero, si el segundo y el tercero, necesite aplicarle el subtítulo encabezado, entonces en este caso no me sirve el id, porque el id, la idea es que se utilice, para como un identificador único, de un elemento único, ¿sí? entonces en este caso llegan las clases, que son una maravilla, porque yo puedo venir, y cambiar esto, por una clase, ¿cierto? entonces, vengo y aplico, control c, esta clase, a este mismo h2 de acá, se estaría aplicando al segundo h2, y al tercero, pero no al primero, ¿sí? en este caso, pues se pierde aquí el verde, porque ya no es, ya no es un id, sino una clase, entonces lo que yo tengo que venir a cambiar, es lo siguiente, voy a duplicar este, se los dejo ahí, aunque en este momento, este no se está aplicando a nada, porque no hay ningún elemento, por id, con numeral, que se llame subtítulo encabezado, pero si hay un elemento, por clase, que se llama subtítulo encabezado, entonces vengo y cambio, selector por clase, se usa, punto, para las clases, entonces utilizan punto, no lo olviden, para los id es numeral, y si es un elemento, se utiliza el nombre de la etiqueta, entonces tenemos el punto, muy bien, como lo cambiamos aquí, venimos y le cambiamos el punto, ¿sí? por punto, entonces en este caso, miren que ya aplicó el naranja, a artículo 2 y artículo 3, esto si es una mejor práctica, en ese sentido, ¿sí? entonces tenemos, ahora, otra cosa que les quería explicar, cuando utilicemos, id o cuando utilicemos una clase, con numeral o con punto, no es necesario escribir el h2 al principio, les dejé este como ejemplo, porque también es una forma, pero no es necesario, eso es opcional, yo no necesito, si yo quito el h2 de acá, no va a pasar nada, ¿sí? se queda el naranja, porque yo solamente necesito, llamar a la clase, y la llamo con punto, y el nombre de la clase, cuando vengo al html, vengo que, yo lo escribo con class, en la etiqueta, y le pongo subtítulo encabezado, y lo puedo aplicar, en donde yo quiera, a la etiqueta que yo desee, ¿listo? Estos son los segundos selectores, el primero entonces por elemento, el segundo es por id, se utiliza numeral, y, digamos que es más para elementos únicos, y está el selector por clase, que se usa punto, subtítulo encabezado, ¿sí? Y por clase, pues yo también, y esto es muy importante, puedo colocar varias clases, subtítulo encabezado, borde, borde gris, miren, a este h2, no al de abajo, le puse dos clases, la primera es subtítulo, guión encabezado, espacio, porque hay que colocar un espacio, para separar las clases, yo no puedo colocar dos clases pegadas, esta sería, una clase, subtítulo encabezado, uno una clase, y esta borde gris, ¿le puedo aplicar dos clases, al mismo elemento? Claro que sí, entonces yo para ello, para probarlo, vengo y hago lo siguiente, vengo aquí, recuerden borde gris, y yo por ejemplo, vengo acá, y como es otra clase, la llamo otra vez con punto, le pongo borde gris, y abro, y le voy a colocar, un estilo, border, dos píxeles, solid, black, y miren, se va a aplicar, solamente al artículo 2, porque ese tiene, la clase borde gris, el 3 no lo tiene, y el 1 no tiene, ni la clase, subtítulo encabezado, ni borde gris, entonces no se le aplica, ninguna de estas, entender muy bien, que las clases, yo puedo utilizar, aplicarle varias clases, a un mismo elemento, por eso se recomienda más, para trabajar con estilos, utilizar clases, si vamos a, a tener elementos únicos, en un HTML, utilicemos ID, y si desde JavaScript, se utiliza más, para llamar elementos, y crear interactividad, por ejemplo, al presionar un botón, que lance una pantalla emergente, eso se, recomienda, para JavaScript, utilizar mejor ID, aunque también, puede utilizar clases, entonces ya tenemos, selector por elementos, selector ID, selector clases, ya aprendimos que, a una etiqueta, HTML, se le pueden aplicar, varias clases, y no solamente eso, si yo por ejemplo, quisiera, aplicarle más clases, por ejemplo, otra clase, y me voy, y creo, punto, otra clase, pues va a funcionar también, o sea, se le pueden aplicar, las clases que yo desee, a cada elemento, y esto es mucho mejor, más ordenado, ya entendimos, cómo funciona entonces eso, tenemos también, el selector universal, que lo vamos a escribir aquí, el selector universal, selecciona todos los elementos, en la página, y establece los valores, de margen y relleno, en cero, es muy importante, y debería venir aquí, al principio, vamos a colocarle, selector universal, y se escribe con, asterisco, si por eso lo dejo aquí, asterisco, digamos que yo quiero, resetear los estilos CSS, porque los navegadores, tienen sus propios estilos, entonces me conviene hacer, un asterisco, lo cual seleccionará, todos los elementos, en la página, y establece los valores, de margen y relleno, en cero, entonces, por ejemplo, yo lo voy a colocar, margin cero, padding cero, para que todo, empiece, desde cero, a esto se le llama, el selector universal, ese es otro selector, si, vamos a colocar, por ejemplo, selector múltiple, yo puedo seleccionar, varios elementos, vamos a seleccionar, por ejemplo, el h1, vamos a seleccionar, los párrafos, entonces, como hago esto, vengo acá, voy a venir acá, y, vamos a colocar, control 2, selector, múltiple, yo puedo seleccionar, varias cosas, por ejemplo, el h1, y si yo quiero seleccionar más, coloco una coma, y coloco, por ejemplo, el párrafo, los párrafos, y si yo quisiera seleccionar más, por ejemplo, todas las etiquetas div, y si yo quisiera colocar, table, bueno, yo puedo separarlos, por coma, aquí lo vamos a hacer, para el h1, y el p, y abrimos, y vamos a colocarle, un color de fondo, vamos a colocarle, background, color, miren que, con el reset CSS, todo se pegó más, a los navegadores, parece que no tuviera margen, porque reseteamos, los estilos CSS, y eso es bueno hacerlo, listo, entonces venimos acá, y vamos a colocarle, background, color, y vamos a colocarle, por ejemplo, este blue, violet, entonces miren, le aplicó, ese color de fondo, a el h1, le aplicó, y ese sobre escribió, el que tenía en un principio, que era azul, ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? porque la hoja de estilo, se va leyendo de arriba abajo, eso lo vamos a ver más adelante, blue bailo, se le aplicó al h1, y se le aplicó, a los párrafos, a todos los párrafos, yo puedo aplicarle, por ejemplo, vamos a colocarle, color, y vamos a colocarle, yellow green, para que aplique al h1, y a los párrafos, miren, aplicó al h1, y a los párrafos, no le aplicó a los h2, este se llama, el selector múltiple, porque yo puedo seleccionar, varias etiquetas, html, o elementos, separados, por coma, y algunos se preguntarán, bueno, yo puedo pasar aquí, también, las clases, y los ideas, claro, yo por ejemplo, quiero pasar aquí, al borde gris, y aplicarle estos estilos, entonces, los paso con punto, borde gris, me lo detecta, y en este momento, se ha aplicado también, al subtítulo, artículo 2, también se ha aplicado, porque ese tiene, la clase borde gris, entonces, tengo un elemento, seleccionado, coma, segundo elemento, coma, tercer elemento, ya como una clase, y si fuera un ID, también lo llamo, recuerden que, en este caso, si fuera un ID, se tendría que llamar con numeral, pero como, no tenemos ID, y coloco coma, y voy pasando todos, separados por coma, los que yo necesito, este es el, selector múltiple, ahora vamos a ver, por ejemplo, el selector de descendencia, vamos a colocar aquí, en la parte de abajo, la etiqueta UL, y vamos a colocar, LI, elemento 1, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, elemento 2, LI, elemento 3, entonces, venimos acá, bueno, ya tenemos ahí, tres elementos, ya lo vemos acá, vamos a darle unos saltos de línea, R, R, para que se separe, muy bien, tenemos tres elementos, digamos que, el selector, de descendencia, vamos a colocarlo aquí, permite, seleccionar todos los elementos, que están dentro de otro elemento, si, por eso se llama, selector de descendencia, nested selected, selector hijo, vamos a venir acá, recuerden que LI, está dentro de UL, con lo cual, UL es padre, de todos estos LI, porque UL se abre aquí, se cierra aquí, y dentro de UL, están los LI, ¿cómo hacemos un selector, de descendencia? vamos a colocar aquí, selector, bueno, no coloco el comentario, selector, de descendencia, vamos a colocarle, child, o también en inglés, se le conoce como, desnested, nested, entonces, por ejemplo, en este caso, yo tendría que llamar, a la etiqueta, UL, LI, y AUR, ¿sí? ojo, no vamos a confundir, que aquí no se utiliza la coma, como en el selector múltiple, separamos por coma, aquí no, cuando no le ponemos la coma, estamos diciendo, le estamos diciendo a CSS, que, me busque, los LI, las etiquetas, o los elementos LI, que están dentro de UL, y, le colocamos los siguientes, estilos, vamos a colocarle, list, style, y le vamos a colocar, square, solo para que probemos, guardamos aquí, y, bueno, aquí no se alcanza a ver, porque, list style, bueno, vamos a colocar, más bien, en vez de este estilo, por la margen, que tenemos aquí, list style, square, vamos a colocarle, por ahora, no entendemos, lo de la margin, así que, vamos a hacerlo aquí, padding, rápidamente, no importa, estos estilos, que estamos usando, no importa, si no los conocen todavía, los vamos a ver, lo más importante, aquí, es los selectores, padding, vamos a colocarle, 10 pixeles, padding, es un margen interno, miren, que ahí aplicó, podemos colocarle, font, font size, y vamos a colocarle, por ejemplo, 24 pixeles, si, y miren, que aplica, si, aquí estamos utilizando, un selector de descendencia, que es, seleccionar los LI, que están dentro de UL, y aplicarle estos estilos, si, aquí, va a aplicar, a todos estos LI, que son hijos de UL, por último, para terminar, podemos seleccionar también, esto se conviene, se conviene mejor hacerlo, en la parte de arriba, seleccionar, por ejemplo, la etiqueta body, lo cual seleccionará, todo lo que está allá, y colocarle, background color, y vamos a colocarle, por ejemplo, gray, si, esto es solo un ejemplo, y colocará, el fondo a todo, si, existen, estos etiquetas, estos selectores, es importante, entenderlos todo, como lo hemos visto, a lo largo de este video, vamos a continuar, en el próximo, hay más selectores, están los pseudo elementos, pero, o pseudo selectores, pero, eso los vamos a ver, más adelante, estos son los principales, los que muchas veces, vamos a usar, los que debemos aprendernos, y aprender a utilizarlos, muy bien, muy bien, ahora, vamos a llevar esto, un poquito más allá, los, selectores, de descendencia, child, nested, si, recuerden que es, ul, quiere decir que, il, li, li, son los hijos directos, de ul, y se les va a aplicar, estos estilos, si, no hay nada, en medio de las dos etiquetas, más que un espacio, con esto, va a seleccionar, todos los, li, que tiene en este caso, si, ul, que son estos tres, pero, que tal si llevamos esto, un poco más allá, vamos a hacer lo siguiente, para que podamos aprender, y que les queden, los estilos allí, predeterminados, vamos a comentar, este código, control c, y lo comentamos, y lo duplicamos, si, esto para que les quede, la parte que acabamos de hacer, pero vamos a llevar esto, un poco más allá, que tal, si, en este li, que está acá, en el elemento dos, lo abrimos, en varios renglones, creamos un ul nuevo, y creamos dos li nuevos, sub, elemento, uno, li, sub, elemento, dos, li, sub, elemento, tres, listo, vamos guardando, con control s, y vemos que, en pantalla, tenemos este elemento, si, vamos a quitarlo, temporalmente, lo del body, lo vamos a comentar, para que no quede ese fondo gris, y que se pueda apreciar, todo correctamente, listo, guardamos, y ya vuelve el blanco, entonces, ya tenemos esta lista, que tiene así mismo, otra lista anidada, una sub lista, dentro de la lista principal, entonces, vamos a ver, este selector, selector, que es parecido al que tenemos aquí, selector de descendencia, vamos a ponerle selector de hijos directos, ¿sí? ¿qué significa esto? vamos a verlo en la práctica, que ya nosotros, no vamos a poner un ul, sino que vamos a poner, puede ser así, ul mayor li, ¿sí? entonces, podemos abrirlo también con espacio, y lo ponemos acá, vamos a quitarlo un momento, vamos a quitar esto, control x, y vemos todos los elementos aquí, para que podamos apreciar el efecto, y aquí tenemos, ul y todos los hijos, directos, ¿sí? muy bien, y aquí no podemos entrar en una confusión, parece que se estuviera aplicando, los mismos estilos, vamos a hacer algo, para que podamos previsualizar mejor, por ahora comentemos este reset, simplemente control 2, y ya, va a volver a los elementos iniciales, el ul se representa, como un cuadrito, porque nosotros aquí le hemos dicho, que el tipo de lista, sea square, ¿sí? o hay otras opciones, pero bueno, no vamos a entrar en detalles ahora, ahora ya lo vemos mejor, entonces, si yo por ejemplo, le colocar aquí, font, weight, y le coloco unos 900, va a ser texto en negrilla, se sigue aplicando a todos, y podíamos preguntarnos, pero bueno, no es que este, era para los hijos directos, li, ul, por ejemplo, para los li, que son hijos de ul, y aquí tenemos, un ul, entonces debería aplicarle, solamente a este, y a este, y no a estos que están aquí, bueno, aquí tengo un error de mi parte, porque estaba así, entonces, ¿qué es lo que pasa con estos estilos? ¿por qué se aplican? aquí hay un ul, y aquí hay otro anidado, porque, aquí, es un ul, pero aquí, sigue siendo un ul, entonces, él los toma, como que, a los li, hijos de ul, cuando le decimos, de esta manera tan genérica, a los li, que son hijos de ul, entonces, él va a decir, bueno, aquí hay un ul, aquí hay un li, entonces, aplica este li, porque es hijo de un ul, pero aquí vuelve y repite, acá hay otro ul, entonces, también aplica para esto, para poder apreciar los cambios, vamos a hacer algo, vamos a venir, y vamos a cambiar este ul, por un ul, listo, entonces, en este caso, en este caso, va a aplicar, solo para los li, que son hijos de ul, si, pero para que lo podamos apreciar mejor, vamos a comentar, este código, que es el selector de descendencia, aquí, y nos vamos a quedar, entonces, con estas opciones de acá, vamos a colocarle, por ejemplo, aquí, a cambiarle por ul, para los li, que sean hijos directos del ul, miren, que en este momento, ya se aplica, solo a estos, porque hemos colocado aquí ul, entonces, aplicaría solo para estos li, que son hijos de ul, si, si queremos verlo mejor, vamos a colocarle, por ejemplo, un border, un pixel, solid, red, y ese border, se aplicaría solo, para los li, que están dentro, de ul, mientras que si yo comento, voy a llevarme este, de acá, y lo coloco aquí, y voy a comentar, este, y voy a descomentar, el que habíamos hecho anteriormente, vamos a darle control 2, vamos a ver que, en este caso, ya se aplicaría a todos, ¿por qué? porque está cogiendo, todos los li, que hayan dentro del ul, entonces, cogería, este li, este de acá, también cogería este, ya no se pone a mirar, si hay, ul, o ul, aquí arriba, no importa, si esto fuera un ul, pues, aplicaría de la misma manera, no importa, él va a buscar, dentro del ul, todos los li, este, este, estos, que están más anidados también, y les aplica, los mismos estilos CSS, ¿por qué? porque este no está diciendo, no tiene este carácter, que indica, que tienen que ser hijos únicos, ¿sí? sino que son todos los li, que estén dentro del ul, vamos a comentarlo nuevamente, entonces, comentamos este, y en este caso, solo aplicaría para estos elementos de acá, y si la volteamos, quizás queremos solamente los li, que están dentro del ul, entonces, aplicaría para este, para este, para este, para estos de acá, no, porque estos no son hijos de un ul, sino de un ul, entonces, vamos a cambiar simplemente la o por la u, y vamos a ver que solamente afecta a los descendientes directos del ul, que serían los li, descendientes directos del ul, en este caso, aplica el elemento 1, aplica, el elemento 2, sí, porque el elemento 2, hasta aquí, hace parte del li, que hace parte del ul, pero no aplicaría, ni para el sub elemento 1, ni para el sub elemento 2, sino, de otra manera, también se colocaría rojo, para cada, para el 1, sería borde rojo, y para el 2 también, sería borde rojo también, ¿sí? si nosotros, lo hiciéramos así, si nosotros quisiéramos probarlo, pues colocaríamos una coma aquí, o L, y aplicamos a los descendientes hijos, y también le aplicaría esto, ¿sí? o si lo queremos probar de otra manera, entonces lo borramos de acá, control X, vamos y nos lo llevamos para acá, eso sí, quitando la coma, y duplicamos, y le vamos a colocar, border solid, border, un pixel, solid, blue, para que apreciemos el efecto, entonces miren que ya, eh, solo a los descendientes, el li que hacen parte del ul, entonces vendrían siendo, estos dos de acá, le aplica un color azul, mientras que a los descendientes, o los li, hijos directos de ul, que serían estos dos, y sería este de acá, les aplicaría el borde rojo, ¿sí? entonces este es otro elemento, selector de descendencia, pero digamos que para cosas más específicas, y para, para, digamos, para relación directa, entre un hijo y un padre, es decir, yo a estos descendientes de estos, les aplicaría unos estiles, que no aplican para este, porque este subelemento, no es hijo directo de este, este subelemento, es hijo directo de este, ¿listo? espero haya quedado bien entendido, cualquier duda, en la sección de preguntas, y respuestas. ¡Gracias!